Hola amigos, yo soy Farsavala y hoy les traigo un nuevo video. El día de hoy vamos a ver una nueva función que se ha añadido aquí a nuestro... o a nuestra aplicación de mensajería favorita WhatsApp. Así que si tú tienes WhatsApp y tienes un teléfono o al revés, este video es para ti. Como les dije al inicio, hoy vamos a hablar acerca de WhatsApp y una nueva función de inteligencia artificial que ya está presente en los teléfonos que tienen instalada la aplicación de WhatsApp. Y estoy seguro que tú tienes instalado la aplicación de WhatsApp. Y ahora te voy a enseñar qué versión de WhatsApp es que yo tengo instalado. Y aquí está, es la versión 2.24.11.4. Esa es la versión que yo tengo instalado de WhatsApp. Está instalado directamente de la Play Store. Y ahora te voy a enseñar esta nueva función de inteligencia artificial que he añadido. Si tú has leído el título o has visto la miniatura, sabes que se trata de stickers con inteligencia artificial. Para eso vamos a ir a la mensajería o bueno, aquí a la opción de la carita donde aparecen los stickers. Aquí como puedes ver están mis stickers, pero aquí aparece la opción de crear. Esta opción ya está disponible para todos. Y aquí abajo nos aparece una opción que dice generar con IA, inteligencia artificial. Vamos a ir allí para que ustedes puedan ver. Así que voy a darle tap allí. Es la primera vez que lo voy a abrir para que ustedes puedan ver todo el proceso. Si les aparecen estas opciones, vamos a ver qué es lo que nos dice. Prueba diferentes descripciones. La IA utilizará indicaciones para que tus stickers cobren vida. Convierte tus ideas en stickers. Crea stickers divertidos, inusuales o ingeniosos que sean perfectos para el chat. Todo está creado con inteligencia artificial, pero de tecnología de meta. Ahí está. Voy a dar tap en continuar rápidamente. Y aquí me aparece para describir. Y vamos a escribir, por ejemplo, gato. La inteligencia artificial va a empezar a crear. Y aquí me aparecen cuatro gatos. E incluso si lo borro y escribo nuevamente, me vuelve a cargar cuatro diferentes gatos. Este no sé qué tanto se parezca a un gato, pero allí está. Vamos a escribir, por ejemplo, perro. Vamos a escribir algunos animales. Escribo el nombre y empiezo a buscar. Wow, aquí están cuatro perros bastante interesantes. Vamos a escribir, por ejemplo, casa. Escribimos casa y aparecen stickers. Incluso si los borro, o creo que aquí hay una opción de cargar nuevamente, reintentar. Y aparecen nuevamente diferentes casas. Vamos a darle reintentar por una tercera vez. Y ahí ustedes pueden ver. No sé si son las mismas. Ahí ustedes me dejan en los comentarios. Te creo las mismas. Y lo único que me quedaría hacer es hacer tap para enviar. Y se envía como sticker. Como se dan cuenta, aquí es crear stickers. Entonces, lo que estamos creando son stickers. Vamos a ver si es que realmente se puede con textos un poco más grandes. Por ejemplo, casa azul. Y le vamos a dar tap en buscar o así directamente. Y ahí ustedes pueden ver. Me creó una casa de color azul. ¿Qué tal si es una casa amarilla? Y como pueden ver, pintó la casa de color amarillo. Vamos a poner árbol naranja. Ahí está. Árbol naranja. Y está creando. En este caso, creo un árbol de naranjas. Creo que he entendido bastante bien. Cuando a veces nosotros escribimos un poco raro. Y ahí hay un árbol con naranja. Y aquí la imaginación es el límite. Tú puedes poner lo que realmente desees. Vamos a poner una ardilla triste. Y ahí está. Realmente creó una ardilla triste. Como ustedes lo pueden ver. Incluso aquí hay una ardilla triste con su peluche. Vamos a hacer tap en enviar. Y así es como lo manda. Chicos, realmente está muy divertido. Y como les dije antes, la imaginación es el límite. Así que ve a buscar si tú ya tienes esta opción de crear stickers con inteligencia artificial. Y déjame aquí un comentario. Fersabala, gracias. Yo ya tengo esta opción. Ahora, algo interesante es que tengo que decirles sí o sí. Es que esta opción está en WhatsApp siempre y cuando seas un desarrollador beta. Pero creo que esto ya va a estar disponible en más personas. Ahora, si tú no eres un desarrollador beta y aún no te aparece esta opción. Déjame en los comentarios. Fersabala, quiero ser desarrollador beta. E incluso así no esté esta opción de ser desarrollador beta abierto. Yo te enseño cómo ser un desarrollador beta. Y obtener estas funciones antes que los demás. Así que si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. Suscríbete a un botoncito de aquí debajo o por aquí al costado. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fersabala. Chau, chau.